Hello mis gatitas, mis cuatro gatas abonadas a este canal gratuito Bienvenidas un vídeo más a vuestro canal de maquillaje y entretenimiento favorito Aline Lorenzo in the house Hoy toca hacer ranking de las máscaras de pestañas de Essence A ver un top 3, un ranking con 3 A ver cuáles son mis 3 máscaras de pestañas de Essence favoritas que tengo Ya he probado unas cuantas en mi vida Creo que tú también, seguramente que sí Vamos a ver cuáles son las 3 favoritas ¿Listas? Venga que nos vamos ¿Nos vamos o nos quedamos? En el puesto número 3 está la I need a miracle Por el nombre ya me encanta en plan necesito un milagro Tengo pestañas de pony, esas pestañas pequeñas y son así O sea, cuando necesitas un milagro, esta monadita aquí te va a ayudar ¿Por qué? Porque tiene el famoso gupillón en forma de cacahuete Sí Incluso en la web de Essence es la descripción que pone Gupillón en forma de cacahuete Que es un gupillón que es uno de los más populares, más famosos Es un gupillón que va genial para la mayoría de forma de pestañas Para pestañas los colores, cada pestaña es un mundo, tiene una forma diferente Cada pestaña se adapta mejor a un tipo de gupillón u otro E incluso el material de los pelitos, lo que viene siendo las púas A veces las púas son de silicona y no te gusta, no te apañas con ellas En esta máscara de pestañas, las púas no son de silicona, son de pelito normal, estilo Escoba Y esta es voluminizadora y fortalecedora Promete fortalecer, dejar las pestañas más fuertes A ver, ese efecto aún no lo he sentido Porque tampoco soy muy fiel, me gusta cambiar Y además siempre doy con aceite de ricino en las pestañas por las noches para que crezcan O algún serum o prebase de pestañas que tenga vitaminas y activos que puedan fortalecer las pestañas Entonces realmente no puedo comprobar esta acción de fortalecer las pestañas Y tampoco la acción que promete de proporcionar color a cada aplicación Entonces queda ahí una frase promocional Que no sé, a ver, ok, lo aplicas y te da color Pero va oscureciendo las pestañas a lo largo del tiempo Este Last Tintin Complex que pone aquí Sería capaz de oscurecer el pelito de la pestaña Aunque tengo un poco de miedo que hay productos Sobre todo los productos crece pestañas Algunos activos que nos vuelven más oscuras Probando algunos se me ha vuelto más oscura Lo que es la piel del párpado superior Del párpado móvil Entonces ando ahí un poco preocupadilla con ese tema No sé cuál es el activo que pueda oscurecer el párpado Pero en principio con este producto no he notado nada Ha sido algún serum que hace pestañas que he usado en una época que he mezclado varios Este se queda en el puesto 3 Me encanta el cupillón cacahuete No suele fallar Es muy parecido al famoso cupillón de To Face It La Better Than Sex Una de las máscaras más famosas y más vendidas del mundo Que realmente deja unos pestañones Pero esta cuando se acabe no sé si la volveré a comprar Porque tengo otros dos que me gustan muchísimo Lo único sí que hace milagros I need a miracle A miracle Te voy a dar Sí que deja las pestañas más largas Las pestañas más tupidas Ayuda a dar curvatura Ayuda también a llegar ahí en las esquinitas La parte gordita del cacahuete en la esquina Te ayuda a curvar las pestañas incluso en las zonas de las esquinas Mancha, me mancha, me mancha con todas las máscaras de pestañas Tengo aquí una vuelta, una piel que hace como una barriguita, una panza Que cuando doy con la máscara es casi imposible no mancharme con la máscara de pestañas Y tampoco quise ocultarlo, limpiarlo y grabarme sin los manchurrones Porque si no uno se siente Ay mira, ella no se mancha Y yo me mancho todos los días, cual sea cual sea la máscara Y además vas a comprar la máscara pensando Ay con esta máscara no se mancha Mira voy a comprarla y no me voy a manchar Y al final te manchas Entonces es de la anatomía del párpado de cada persona Y mi párpado con esa barriguita y que hace Realmente está pidiendo que se manche Vamos al puesto número 2 Es esta De verdad, el puesto número 2 puede ser un empate El 2 y el 1 Porque realmente me cuesta decidirme entre las dos Pero pongo en el segundo puesto La Lash Princess del envase verde Mirad que monada de envase esta colección Realmente ha petado Esta es la verde La False Lash Effect Mascara De la gama de las Lash Princess Tiene el gupillón así cónico Y desde que he descubierto el gupillón cónico El cepillo cónico La verdad es que se me ha abierto un mundo de posibilidades Me gusta mucho porque la puntita llega hasta los rincones más difíciles Bueno, eso es casi un anuncio de producto de limpieza Silivan, yo compro uno No compro cincuenta Bueno, ahora llevo pestañas postizas Pero lo estarás viendo Que los pelitos de mis pestañas Lo que viene siendo justo la esquinita Que quieres ese largo fantástico Que sea más largo en las esquinas Justo en mis pestañas Ahí son más cortas Y tengo mucha dificultad De trabajar las pestañas exteriores Las que están aquí al final Y con ese cepillo cónico Y además la textura que trae Me deja trabajar bien las pestañas No es ni muy acuosa Ni muy pastosa Es una textura media Y la textura Noto que se conserva durante todo Durante toda la vida del producto No se va súper espesando con el tiempo No, mantiene una textura lineal Durante toda su vida La primera capa si quieres Queda súper natural Pero súper alargada Quedan más largas las pestañas Puede que haga un poco de grumitos Pero no es un grumo que molesta Es algo así de volumen realmente Y lo que más me gusta Es que ayuda mucho a levantar la raíz La raíz queda levantada Queda para arriba Vas haciendo el movimiento de zigzag Y luego lo tiras para arriba Y es increíble Y no se baja Durante todo el día No se baja Ahora estoy dudando Estoy casi cambiando los puestos Pero bueno Digamos que sea un empate Entre el segundo puesto Y el primer puesto Y en el primer puesto Está esta monadita También Es de la colección Last Princess Es la Curl and Volume Mascara De Essence Mirad la forma que tiene ¿Cuál es la forma? Cacahuete Esa forma que es más estrecho en el medio Y más ancho en las extremidades Ayuda muchísimo a curvar Y ayuda a llegar ahí Desde el extremo exterior Hasta el lagrimal De una pasada Como que llega a todas las partes ¿Sabes? Cuando tienes dificultad A llegar a todas las partes O tienes que andar ahí Casi peinando pestaña a pestaña Esa como que Lo barre todo ya de una vez Claro que no es solo una pasada Pero no te cuesta tanto Llegar a todas tus pestañas A todos los pelitos Es como un rizo O sea Ayuda realmente a curvar A rizar las pestañas Quizás no tenga ese efecto De levantar De calcar ahí Y súper levantar la pestaña Como la Last Princess De color verde Pero sí Lo que hace La Last Princess De color rosa Es curvar Es increíble Cuando no tengo a mano El rizador de pestañas Que siempre me rizo las pestañas Lo he encontrado Un rizador de pestañas De perfumería De toda la vida Cualquiera Cuando no lo tengo a mano Sé que este tipo De cepillo Me va a ayudar a curvar Y voy a estar Un poco más tranquila Que las pestañas No se van a poner Rectas Tiene también un complejo Acondicionador Con girasol Almendra Yojoba He dicho girasol Y si hablamos de clones Es la que más se acerca En forma Al cepillo de cacahuete De la Too Faced Better Than Sex Si tengo que escoger Entre las tres Me quedaría con esta Como la mejor Máscara de pestañas De Essence De todos los tiempos Forever and Ever Aunque Ya lo he dicho Mi corazón está Muy dividido Porque la máscara de pestañas De Essence La verde También me tiene El corazón Robado Con su cepillo Cónico Tengo La verdad Sentimientos encontrados Ahora te toca a ti Decirme Cuál es tu Máscara de pestañas De Essence Favorita Cuéntame aquí Ahora en los comentarios Venga Y valida tu abono El abono es gratuito Es vitalicio Pero hay que validarlo Con comentarios Deja tu me gusta gratuito Y no te olvides De suscribirte Un beso Muy grande Y hasta el siguiente vídeo Chao El abono es gratuito El abono es gratuito Y no te olvides O El abono es gratuito Al abono es gratuito Gracias por ver el video.